Y bien, estamos aquí desde la unidad educativa Alberto Carnevali, el equipo de Tatu y Televisión Canal 48. Nos encontramos haciendo un pequeño reportaje de calle con los compañeros que vienen a votar hoy en estas elecciones presidenciales del 14 de abril. Nos encontramos con un amigo que acaba de votar y que nos va a comentar un poco cómo ha sido todo el proceso. ¿Nos dice su nombre, por favor? Eder Ramírez. No, estamos contentos por este proceso democrático que ha significado un gran avance en todo el mundo como un país que ha demostrado que los procesos electorales continuos de la participación protagónica del pueblo es cónsono con las libertades individuales y colectivas del pueblo. Es un llamado que hacemos en todo caso toda la ciudadanía para que participen en este proceso electoral como se ha venido haciendo. Como debe ser con un árbitro electoral que ha hecho todo un esfuerzo de automatizar el proceso para dar pie a que el pueblo venezolano reafirme su condición democrática, su condición protagónica y participativa que reafirma nuestra constitución bolivariana de Venezuela. Y que no se desconozca al árbitro porque si en su momento en otras elecciones pudieron haber llegado a ser gobernadores y ese árbitro en ese momento no lo desconocieron, ahora no pueden venir a desconocer al árbitro. Esto es un llamado a que respeten la voz del pueblo, a que respeten que nuestro pueblo y la voluntad del pueblo se ha de respetar como debe ser. Usted como ciudadano sobre todo de esta comunidad, ¿cuál es el llamado que hace a las personas que todavía faltan por votar? Nos dice la compañera coordinadora de este centro que hay un 80% de la gente que ha participado. ¿Cuál es el llamado que hace usted para que el otro 20% que falta venga? Sí, ciertamente tenemos que llamar a que voten. Bueno, fíjate que hasta mi nieta está votando dos veces, porque fíjate tú, si me lo permiten, ¿verdad? Observen que sus dos deditos, ella ha seguido el ejemplo, ¿verdad? De su familia en este proceso democrático, lo cual significa que esta personita que está haciendo uso de sus derechos civiles y políticos, pues ahora se reafirma como una ciudadana de nuestro país. ¡Viva Venezuela! Bien, para Tatu y Televisión Comunitaria esto fue un reporte desde la unidad educativa Alberto Carnivali, donde el 80% de la población electoral ha votado. Las mesas están, digamos, fluyendo con naturalidad y por eso hacemos un llamado a que el resto de las personas que faltan por votar se acerquen y sigan ejerciendo su derecho al voto, a elegir. Patria para siempre. Canal 48, Tatu y Televisión. Patria para siempre.